Noche de luna Por esas playas desiertas Voy a encontrar tu calor Noche de luna Vestido Una noche de amor Antes que venga el otoño otra vez Y tengo que decirte adiós Noche de luna Vestido Una noche de amor Antes que venga el otoño otra vez Y tengo que decirte adiós